Mi marinera, mi corazón está alegre, quiere bailar, está grabando, está grabando, yo estaba cantando que mi corazón está alegre, tiene ganas de bailar mi marinera, miren, amigos míos, miren, amigos míos, miren, este es una colmenita artesanal, ya, miren, qué bonito, acá los marcos no son, no están preparados, como este cera, no se le ha puesto la cera de ayuda, ellas la han hecho toda acá, vamos a sacar unos marquitos, miren, ahí está, ya, listo, miren, qué lindo, ya está, qué lindo, eh, amigos míos, las maravillas de la naturaleza, hay que agradecerla, cuando pesa, pesa, ando, pesa, pesa, humo, ahí está, es que han pegado al pie, miren, por eso está chorreando la miel ahí, está chorreando la miel, miren, ahí está marquito, miren, 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 todo el esfuerzo que has hecho no te quitan la comida pues lógicamente tienen que tienen derecho a las niñas a ponerse así y dicen oye, ¿a dónde llevas? mi trabajo, mi esfuerzo miren, así es amigos, así es la cosecha no hemos traído los cepillos y acá improvisamos acá improvisamos, ahí está, listo este es el punto, amigos míos amigos míos miren, amigos míos Dios Dios bendiga el esfuerzo Dios bendiga el esfuerzo de estas jovencitas Dios bendiga el trabajo maravilloso, ahí está, mira, selladito qué bonito Dios mío el momento amigos, ya estamos aquí en casita y saben lo que estamos haciendo aquí, qué rico de verdad esto es, esto es maravilloso miren hoy estamos mi fresita, recuerda que estas fresitas estaban en la ahí está, estaban en la plantita que hemos sembrado ¿no? mmm qué rico estos son los marcos que han marido miren los cuadros qué bonito ¿eh? ¿eh? esta parte quitamos acá al igual que esto vamos a quitar acá bonito qué rico, miren usted mmm este marco se escapó de la extractora para todos los que no conocen siempre les repito estos videitos son para gente que está aprendiendo y les tratamos de explicar para qué existe tal o cual un trabajo que hacemos en la apicultura todos estos marcos van a la extractora a la centrifugadora para sacar primero se desoporcula se levanta todo el apérculo aquí hice para sacar la miel pero hay quienes hay amigos hay muchos señores que nos piden todo el cuadro completito así porque gusta como lo estoy haciendo en este momento de disfrutar de la cera completa con la miel miren mmm un manjar de los dioses aquí están los restos de las fresitas que hemos comido con miel qué rico qué maravilla amigos míos todo este cuadro va entonces para un pedido especial para los amigos que saben que sale la miel y nos piden me dicen pantalita completito con cera y todo esto va entonces para ellos muchísimas gracias mi recomendación como siempre cuando quiera comprar productos de la colmena cómbrele a un apicultor yo no lo ofrezco a usted ahorita porque en realidad todo lo que está saliendo sale directo para los pedidos que tienen que tenemos ya en casa para todos los amigos que confían en los productos de Chaparritas Vis entonces para pero a usted quiere conseguir miel no confíe por favor en personas a veces que no conocen o solamente hay negociantes que tratan de lucrar en base a esto la colmena tiene muchos productos pero por eso cómprele a usted a un apicultor conocido en su zona amigos en Cajamarca les recomiendo sigan ahora la nueva fanpage de Chaparritas Vis Cajamarca Chaparritas Vis Cajamarca antes solamente era Chaparritas Vis nuestra fanpage pero esa página nos robaron ahora es Chaparritas Vis Cajamarca ya no tenemos acceso a la otra página solamente siga usted a Chaparritas Vis Cajamarca en el Facebook y en Youtube siempre Fantasmita Willy y también vamos a mostrar estos videitos de las bondades de las abejitas el trabajo que hacen las abejitas a través de Canal 19 Turbo Miss TV en la ciudad de Cajamarca Perú amigos míos el Fantasmita Willy le dice gracias bendiciones esta es una bendición de la naturaleza una bendición de Papá Dios Papá lindo de la naturaleza y ¡Gracias! ¡Gracias!